Agradecida por la oportunidad de darle inicio a una nueva entrega de Expuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y estoy encantada de compartir con ustedes 30 minutos de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Conoceremos el origen de palabras sexuales cotidianas. Especialistas aclaran si la primera menstruación a edad temprana podría provocar cáncer de mama. Expertos explican si ha cambiado la maternidad con la liberación femenina. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. Cuando se habla de sexualidad se utilizan muchas palabras que hacen referencia a los actos, a objetos u órganos sexuales. Esas palabras se dicen con mucha frecuencia por lo que forman parte del vocabulario de la mayoría de las personas, pero no todos conocen el origen de estos términos. La etimiología es la disciplina que investiga el origen de las palabras analizando cómo se forman, cómo se incorporan a la lengua y cómo varían sus formas y significados a lo largo del tiempo. Algunas de las palabras sexuales más comunes son sexo, del latín sexus, derivada del verbo secare, que significa cortar o dividir. Hace referencia a la división entre lo masculino y lo femenino. Luna de miel se origina en el siglo V, época en que las culturas representaban el tiempo con ciclos lunares. En aquel entonces, una pareja de recién casados bebían agua miel durante su primera luna de matrimonio, es decir, durante un mes completo. Bebida alcohólica elaborada a base de miel, que se cree tiene propiedades afrodisíacas. La palabra matrimonio del latín matris, munium, matris que significa madre y munium, cuidado, viniendo a significar cuidado de la madre por el marido o padre. La palabra menstruación del latín mentrus, cuyo origen sale de la palabra mensis, que significa mes. La palabra menarquia, que se origina de la palabra arquea, que significa principio o comienzo. La palabra pene del latín penis, así le llamaban los romanos al robo de los animales y luego lo asemejaron al órgano fálico masculino. La palabra testículo, se cree que en la antigua Roma los hombres juraban agarrándose los testículos, juramento bajo su virilidad. De ahí que fueron conocidos como testículos, que en español serían pequeños testigos. La palabra felación, que se refiere al sexo oral, que proviene del latín felatio, que significa chupar. Y cunilingus, del latín cunus, que es vulva, y lingus, lengua. Las palabras, al igual que los propios idiomas, los países y las personas, poseen su propia historia. Muchas palabras del español son variaciones de palabras en otros idiomas. Otras eran siglas y otras inventaron para designar nuevos objetos. Marcela Flores Cervantes, investigadora del Instituto de Investigaciones Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que el lenguaje ha cambiado siempre porque influye la tecnología, la cultura o el conocimiento. Así como el cuerpo experimenta cambios, también el lenguaje y la forma de interactuar en la intimidad. Y esto ha sucedido todo el tiempo, al igual que las conductas sexuales. La palabra luna de miel tiene una connotación social que promueve que una mujer seria debe llegar virgen al matrimonio, porque si tiene sexo antes, se considera un acto pecaminoso para muchos, por lo que se vende la idea de que es mejor llegar virgen al matrimonio. Y para confirmar qué opina la gente, nos fuimos a la calle y le preguntamos si es mejor llegar virgen al matrimonio. Veamos. Creo que es mejor llegar virgen. A veces los jóvenes necesitan experimentar porque la inexperiencia causa que cuando se compromete en un matrimonio muy jóvenes, luego de cierto tiempo, los matrimonios fracasan. De hecho, hay muchos matrimonios rotos por eso. Es mejor experimentar antes. Vendrá como experiencia. Ya vivimos en una sociedad muy moderna donde verdaderamente eso no importa. Ya las traiciones se perdieron. Virgen sería mejor porque cuando se habla de matrimonio se está hablando de un acto muy sagrado, sobre todo, verdad, que la Biblia enseña que nosotros debemos conservarnos porque así honramos tanto la sociedad como el mandamiento de Dios. Llegar virgen porque es una conducta de nuestros padres antiguos. Es mejor llegar virgen porque, como te digo, según la creencia en los tiempos antiguos, las mujeres y los hombres se conservaban la virginidad. Es mejor experimentar antes porque así tú sabes que tenerte con la pareja porque si vas y después que te casas ya no te gusta. Ya esos tiempos pasaron, la virginidad ya no se usa. Debe de experimentar porque por eso es que los matrimonios están acabando, porque las mujeres no conocen más nada. No se puede negar que con el paso de los años y los cambios de la sociedad, las conductas sexuales han variado significativamente. Pero llegar virgen al matrimonio o experimentar antes es una decisión personal. Lo ideal es educar sexualmente a las personas para que estén informadas y tomen decisiones acertadas. También es importante no dejarse influenciar ni por amigos ni por prejuicios sociales. Nos iremos a una pausa y cuando regresemos aclararemos si la primera menstruación a edad temprana podría provocar cáncer de mama. Y además explicaremos si ha cambiado la maternidad con la liberación femenina. Recuerden que estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, donde publicamos informaciones y contenidos especializados en educación sexual, por lo que los invitamos a que nos sigan y que puedan compartir y sugerirnos los temas que a ustedes les interesan. Regresamos en minutos. ¡Gracias por ver el video!